Grupo Cero Televisión El programa número 16 Con la poeta Olga Orozco Que fue una de las primeras mujeres Que soportó a los poetas argentinos Y María Chévez Que fue la primera mujer que publicó en la historia del Grupo Cero Gran escándalo Porque el Grupo Cero era machista Ahora no se nota Ahora no se nota Ahora no se nota como las chicas machistas Ahora no se nota A mí me decían pareciste como El ladrón entra a la casa de una pareja Y llega a la pareja Y le digo que se va a matar A ver ¿Tú cómo te llamas? Que quiero conocer el nombre de la madre Y yo le llamo Estela Uy, a ti no te voy a contar porque no es como mi madre ¿Y ustedes cómo te llamas? Yo le llamo Carlos Pero los chicos de la madre me llaman Estela Bueno El primer libro de María Chévez fue Afrotiki Afrotiki, sí Se presentó en Buenos Aires El Enlito publicaba en Buenos Aires Después te exiliaste Soy un brujo Con todo lo que hay que hacer ¿Entendés que es cierto? Eso es lo que me dicen A mí me encanta De los argentinos Y se amenaza por ver Con todo lo que hay que hacer Como si uno no hiciera nada ¿No? Yo llamo a decir en un verso ¿Viste lo que fue morir? Hablando del exilio No fue nada Comparado con esto La gente cree que el exilio Está chupado Bueno Voy a leer un poema de De Olga Orozco Tu la más imposible Dedicado a Yolga Que yo no conozco No sé si usted tiene No, no sé si es Y se puede dedicar A poemas A personas desconocidas Como decía Norma Al ciclo de frente De la casa Que le he echado a poemas Pero no sé Ni más va a acertar Bueno Es muy temprano Para recetar ¿No? ¿Veamos? ¿Qué poema va a ser? Como garra de puma Es una pena Como sangre Que cae a sobresalto De un adiós A otro adiós Como arena de vidrio Entre los dientes Es la cuota definitiva De la soledad El saldo de la herencia Voy a mirar atrás La parta que me dejas Voy a partir en dos Nuestras hogueras El palmar Los soles Las tormentas Las quintas Y los meranos Quiero partir en dos Lo indivisible Pero entonces Se desmorona el mundo Se me desteje Todo el universo Porque solo eran míos Y nada más que míos Los rincones del miedo Y las lentas Hortigas de la penitencia Apenas Ni siquiera Mío solo es el luto Ahora Soy yo Sola Para toda la pena Y la casa se va La casa insomnio Que se levanta Y anda entre las ruinas Se va haciendo contigo El carruaje encantado El carruaje de risas El carruaje de fiesta Se bambolea Oscila Cruje Bajo la luna Con sus preciosos Huesos Se ha vestido esta vez De blanco Carromato de la muerte Tú estás diciendo Adiós desde alto Saludas alejándote Como de la pista De algún circo perverso Tu prueba Fue rodar Magistralmente Por el tejado Hasta la camaleta Como en aquella siesta Como en esta Y si saltarás Desde ayer hasta hoy Si estuvieras cayendo Todavía del árbol Al estanque Si surgieras De pronto Coronada de dueña Del verdín Para esta hora Así Como demora Siglo En lugar De llevar La luz De las estrellas Vertiquinoso y lento También fue tu esplendor Así fue tu plumaje La tibia cabellera De la selva Desplegada en la ola Nadie estuvo En los ojos Tanto fulgor De antorcha Tantas chipas De lucierna A sedia En la noche cerrada Ni en la boca Ni en la boca Una risa Tan semejante A un vuelo En pleno mediodía Nadie tendrá Después Ese perfume De ambas Y canela Ese vago Que asciende A levantar Las piedras De nuestra propia Tribu Ese aliento De espuma Que nos lleva De remotísimas Olillas Bajo las mismas Alas El viento Susurró En nuestros oídos Distintas melodías A ti Te dictó El canto seductor De la dicha En un carrín cautivo Y bordaste tu casa Para una larga fiesta Contra maredas Y tormentas Porque tuyo Era el hilo Y tuya Era la trama Del tapiz Tu ciencia Fue trocar En prodigio Cada error Y convertir Las culpas Y las furias En un grano de sal La inconstancia En un soplo Y los remordimientos En escombros Pintaste de colores Brillantes Los fracasos Y pudiste cubrir Tus retiradas Con huesos Para perros Y jirones dorados Ah, tu alquimia secreta Para ignorar El filtro De olvido Conseguiste borrar Las capitales De la escuridad Los ríos Del abismo Apenas Si retenías Un puñado De perlas Ganadas al destino Tu museo Cabía en la memoria De un pájaro feliz No sé No sé Si recordarás Que fuimos ángeles Que fuimos ángeles Girasoles Julietas Que hechiceras Ahora ya la reina Tú llegaste primera Ahora soy apenas Poco más que mendiga En el final de la carrera Tú ya lo sabes Todo Y hasta podrás Mirar por dentro Un hormiguero Así como quería Y acaso sea el mundo El mismo mundo De las emboscadas Donde algo jugó mal Que atrapó A tientas Alguna sombra informe La distancia innombrable Y estampó a sangre y fuego En tu costado La marcha venenosa No pudiste cambiar El desenlace Corregir el color De un cielo de amenazas Volver atrás Las últimas Puntadas Del prolijo tapiz Tú La más imposible De los muertos Ahora vas en coche Vas en casa Te ruedas Por el blanco Arenal Y ya no puedo Hablarte a través Del espejo Como siempre Como cuando Cambiábamos sonrillas Y secretos Solo Con las imágenes Hermanas Solo Con los reflejos Pero debo decirte Que a tus plantas Las abrió esta tarde Una rafa galada Y tus pájaros Sueltos Aletean Y chocan Contra la oscuridad No No estoy escondido En mi armario Ni juego A que me partan De nuevo el corazón Estoy aquí Para apagar las luces Para cerrar las puertas Cuando vuelve por mí La casa En que te vas Para continuar Una pequeña publicidad No compre flores No compre flores Que se marchitan Compre cuadros Que duran toda la vida Olga Orozco Nació en Tocar Toay La Pampa Argentina Olga Noemí Gugliota Que más tarde Adoptó el apellido De su madre Orozco Pasó su infancia En Bahía Blanca Hasta los 16 años Cuando se trasladó Con sus padres A Buenos Aires Antes de publicar Su primer poema Ya había aprendido A tocar el violín En 1930 Perdón Perdón Hoy estuve viendo Un programa de China Con la cítara Qué cosa Los chinos ¿No? Y Está el programa Porque hay un viejito Que toca la cítara Que dice Pero nadie conoce La cítara en China Entonces ahora Se está dedicando A que los jóvenes Aprendan a tocar A la cítara Porque qué sonido Dicen que es más antiguo En el pedo Bueno Olga aprendió violín No se la cita No, no Violín Lo que yo tengo que aprender Era la dex Por eso le voy a vivir Más que violón Porque yo dejé violín Para el final Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Tengo a los 70 Tengo a los 80 69 69 69 70 80 60 Todo me iba a los 60 En el año 1937 Se graduó como maestra Aunque nunca exerció Menos más En el año 38 Comenzó la carrera De letras En la facultad De filosofía y letras De la Universidad De Buenos Aires Que abandonó Tres años más tarde Olga comenzó a escribir Antes de saber escribir ¿Antes? Antes de saber escribir Le pedía a su madre Que le anotara frases O palabras Cumplido los 15 años Su madre se las dio a leer Inició su carrera literaria Muy joven Como una de las integrantes Del grupo literario surrealista Tercera Vanguardia Al que también pertenecía Oliverio Girondo Era parte del grupo Que colaboraba para Canto Una de las revistas De la generación del 40 Dirigida por Miguel Ángel Gómez Julio Masaryot Y Eduardo Caramaro Junto a Enrique Molina Y Alejandra Pizarnik Se le ubica en la llamada Generación del 40 A la que pertenecen Poetas muy distintos Como Alberto Girri 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 1919 María Granata 1923 Y autores de mayor edad Como Enrique Molina Que comparte con Olga Una idea magnética Del universo Y una gramática Inspirada en el surrealismo Colabora también En diversas publicaciones Argentinas de la época Como reseña Reunión Cabalgata Correo literario Anales de Buenos Aires A partir de Cero Papeles de Buenos Aires Viste que interesante es el programa ¿No? Contamos Hacemos conocer Poetas Hacemos conocer Y después un poeta Gómez Sostiene algo Creo Sostiene algo La María La María Laureana La llevan a desarrollar una poética Donde la infancia Es una puerta iniciática Su vínculo con el tarot La inspira a escribir poemas Como Cartomancia O para destruir a la enemiga Tenemos Cartomancia La Cartomancia Oye ladrar los perros Que indagan el linaje de las sombras Oye los desgarrar La tela del presagio Escucha Alguien avanza Y las maderas crujen Debajo de tus pies Como si huyera Sin cesar Y sin cesar llegarás Tú sellaste las puertas Con tu nombre inscripto En las cenizas de ayer Y de mañana En castellano Pero alguien Ha llegado Y otros rostros Te soplan el rostro En los espejos Donde ya no eres más Que una bujía desgarrada Una luna invadida Debajo de las aguas Por triunfos Y combates Por lechos Aquí está lo que es Lo que fue Lo que vendrá Lo que puede venir Siete respuestas Tienes Para siete preguntas Lo atestigo a tu casa Que es el signo del mundo A tu derecha El ángel A tu izquierda El demonio ¿Quién llama? Pero ¿Quién llama Desde tu nacimiento Hasta tu muerte Con una llave rota Con un anillo Que hace años Fue enterrado? ¿Quiénes planean Sobre sus propios pasos Como una bandada de aves? Las estrellas Alumbran el cielo Del enigma Mas lo que quieres ver No puede ser mirado Cara a cara Porque su luz Es de otro reino Y aún no es hora Y habrá tiempo Vale más Descifrar el nombre De quien entra Su carta Es la del loco Con su paciente red De cazar mariposas Es el hueso De siempre No es el alucinado Emperador del mundo Que te habita No preguntes Quién es Tú lo conoces Porque tú lo has buscado Bajo todas las piedras Y en todos los abismos Y habéis velado Juntos el puro Advenimiento del milagro Un poema En que todo fuera Ese todo Y tú Algo más Que ese todo Pero nada Llegado Nada que fuera Más que estos mismos Estéril y vocablos Y acaso Ya es tarde Veamos Quién se sienta La que está envuelta En lienzos Y grazna Mientras hila Y deshilando Tu sábana Tiene por corazón La mariposa negra Pero tu vida Es larga Y su acorde Se quebrará Muy lejos Lo veo en las arenas De la luna Donde está escrito El viaje Donde está dibujada La casa En que te hundes Como una estría pálida En la noche Te gira con grandes Te la dañas Por tu muerte Y la aldera Más cuídate Del agua Del amor Y del fuego Cuídate del amor Que es quien se queda Para hoy Para mañana Para después de mañana Cuídate porque brilla Con un brillo De lágrimas Y espadas Su gloria Es la del sol Tanto como Su furia Y su orgullo Pero jamás Conocerás la paz Porque tu fuerza Es fuerza De tormenta Y la templanza Llora de cara Contra el muro No dormirás Del lado De la dicha Porque en todos Tus pasos Hay un borde De luto Que presagia El crimen O el adiós Y el ahorcado Me anuncia La favorosa noche Que te fue destinada ¿Quieres saber Quien te ama? El que sale En encuentro Viene desde tu propio corazón Brillan sobre su rostro Las máscaras De arcilia Y corre Bajo su piel La paridez De todo solitario Vino para vivir En una sola vida Un cortejo De vidas Y de muertes Vino para Aprender los caballos Los árboles Las piedras Y se quedó llorando Sobre cada vergüenza Tú levantaste El muro Que lo ampara Pero fue sin querer La torre Que lo encierra Una prisión De seda Donde el amor Ase sonar Sus llaves De insobornable Carcelero En tanto El carro Aguarda La señal De partir La aparición Del día Vestido Dermitaño Pero no es tiempo Aún De convertir La sangre En piedra De memoria Aún estáis Tendidos En la constelación De los amantes Ese río De fuego Que pasa Devorando La cintura Del tiempo Que os nevora Y me atrevo A decir Que ambos Pertenecéis A una raza De náufraos Que se hunden Sin salvación Y sin consuelo Júbrete ahora Con la coraza Del poder O del perdón Como si no temiera Porque voy a mostrarte ¿Quién te odia? ¿No escuchas Ya batir su corazón Como una sombría? ¿No la miras Conmigo Llegar Con un puñal De escarcha A tu costado? Ella La emperatriz De tus moradas Rotas La que funde Tu imagen En la cera Para los sacrificios La que sepulta La torcasa En tinieblas Para entelebrecer El aire De tu casa La que traba Tus pasos Con ramas De árbol Muerto Con uñas En menguante Con palabras No fue siempre La misma Pero quien quiera Que sea Es ella misma Pues su poder No es otro Que el ser Otra que tú Dale Su sortilegio Y aunque Y aunque el cubiletero Haga rodar Los dados Sobre la mesa Del destino Y tu enemiga Nude por tres veces Tu nombre En el cáñamo Adverso Hay por lo menos Cinco Que sabemos Que la partida Es vana Que su triunfo No es triunfo Sino tan solo Un cetro De infortunio Que le confiere El rey Desabitado Un osario De sueños Donde vaga El fantasma Del amor Que no muere Vas a quedarte oscura Vas a quedarte A solas Vas a quedarte En un interperi De tu pecho Para que hiera Quien te mata No invoques La justicia En su trono Desierto Se asilo La serpiente No trates De encontrar Tu talismán De huesos De pescado Porque es mucha La noche Y muchos Tus verdugos Su púrpura Ha enturbiado Tus umbrales Desde el amanecer Y han marcado En tu puerta Los tres signos Asiagos Con espadas Con oros Y con bastos Dentro De un círculo De espadas Te encerró La crueldad Con dos discos De oro Te aniquiló El engaño De párpados De escamas La violencia Trazó Con su vara De bastos Un relámpago Azul En tu garganta Y entre todos Te tendieron Para ti La estera De las aguas He aquí Que los reyes Han llegado Vienen Para cumplir La profecía Vienen Para evitar Las tres sombras De muerte Que escoltarán Tu muerte Hasta que Cese de girar La rueda Del destino Es un poco amarga La chica ¿No? ¿Es cierto? Es surrealista Más o menos Porque los surrealistas No eran tan amargos ¿Qué? ¿Qué? ¿Los surrealistas? No Ella Sí Pero amarga ¿No? Sí amarga Yo soy más optimista Sí No sé si me va a servir Para algo Pero Siempre sirve ¿Qué? Siempre sirve Y no Olga convierte El ritual El acto De escribir Acostumbra escribir Con una piedra En cada mano Una De donde nació Su padre Otra de la tierra De su madre Y una tercera Que le había dado A un amigo De la infancia Al mudarse De Toal A Bahía Blanca En 1965 Se casa con el arquitecto Valerio Pelufo Que fallece En el año 90 De su muerte Olga comenta En su momento Yo asimilo Muy poco Las muertes Sigo sufriendo Como si fueran actuales Aunque he aprendido Un poco A convivir Con la ausencia Como si fuera Una presencia Eso me sucede Con mi marido Pero la muerte De mi madre Hace 40 años Es igual Que si hubiera sucedido Ayer Tengo una memoria Que es enemiga Del tiempo Y de la muerte Escribe un poema La madre Confesó ¿No? A la madre La madre La madre Para hacer tu talismán Se necesita Solo tu corazón Hecho a la viva imagen De tu demonio De tu dios Un corazón apenas Como un crisol De brasas Para la idolatría Nada más Que un indefenso Corazón enamorado Déjalo a la interperie Donde la hierba Huye sus endechas De nodriza loca Y no pueda dormir Donde el viento Y la lluvia Dejen caer su látigo Con un golpe De azul escalofrío Sin convertirlo En mármol Y sin partirlo En dos Donde la oscuridad Abra sus madrigueras A todas las jaurías Y no logre olvidar Arrójalo después Desde lo alto De su amor Al hervidero De la bruma Ponlo luego A secar En el sordo Regazo de la piedra Y escarba Escarba en él Con una aguja fría Hasta arrancar El último grano De esperanza Deja que lo sofoquen Las fiebres Y la ortiga Que lo sacuda El trote ritual De la limaña Que lo envuelva La injuria Hecha con los jirones De sus antiguas glorias Y cuando un día Un año Lo aprisione Con la garra De un siglo Antes que sea tarde Antes que se convierta En momia Deslumbrante Abre de par en par Y una por una Hecha con los jirones Hecha con los jirones Hecha con los jirones De tu demonio De tu dios He ahí Un talismán Más inflexible Que la ley Más fuerte Que las armas Y el mal Del enemigo Guárdalo Guárdalo en la vigilia De tu pecho Igual que a un centinela Pero vela con él Puede crecer en ti Como la mordedura De la lepra Puede ser tu verdugo El inocente monstruo El insaciable Comensal De tu muerte Tengo una memoria Que es enemiga del tiempo Y de la muerte Los hace retroceder Pero al mismo tiempo Tengo que llevar Permanentemente casas Paisajes Situaciones tristes Y alegres Ciudades que he visto Todas viajan En un carro Que arrastro En mi espalda Como un caracol Así como uno cree Que el pasado Influye en el porvenir Creo que el porvenir Influye en el pasado Hay una interacción Permanente de tiempos Y para esto Me ayuda la poesía ¿Otro poema? Sí A ver este En tu inmensa pupila Que bien que voten Como un tienda bus Me reconoces Noche Me palpas Me recuentas No como avara Sino como una falsa ciega O como alguien Que no sabe jamás Quién es la náufraga Y quién la endechadora Me has escogido A tientas Para estatua De tus alegorías Solo por la costumbre De sumergirme Hasta donde se acaba El mundo Y perder la cabeza En cada nube Y a cada paso Y a cada paso El suelo Debajo de los pies Cuando tú pasabas Ahora me has marcado Te vaida en lo invisible Tú no concedes pruebas Tú aconteces Secreta Innumerable Innumerable Sin formular Como una contemplación Como una contemplación Vuelta hacia adentro Donde cada señal Es el temblor De un pájaro perdido En un recinto inmenso Y cada subida Un salto en el vacío Contra gradas y ausencias Tú me vigilas Desde todas partes Descorriendo telones Horadando los muros Atisbando entre Fardos de penumbra Me encuentras Y me miras Con la mirada Del cazador Y del testigo Mientras descubro En medio De tus altas Malezas El esplendor De una ciudad Perdida O busco en vano El rastro Del porvenir En tus encrucijadas Tú vas Quién sabe Adónde Siguiendo Las variaciones De la tentación Inalcanzable Probándote Los rostros Extremos Del horror De la extrema Belleza La imposible Distancia De los otros El tacto Del infierno Visiones Visiones Que se agolpan Hasta donde Te alcanza La oscuridad Que tengo Hasta donde Comienzas A rodar Muerte Abajo Con carruajes Con piedras Y con perros Pero yo Misterios De misterios Insolubles Noche Para los hombres Su producción Su producción Algunas publicaciones Sus propias interpretaciones En ella Para ser Para ser Para ser Solo piedras En el altar De la memoria Aún menos Que reliquias Que testigos Y mermes Y mermes Hasta el juicio Final Rodaron Hasta mí Desde las dos Vertientes De mi Genealogía Más Remotas Que lapas Adheridas A ciegas A la presidencia Y al sopor Y de repente Cierto matiz Intencionado Cierto recogimiento Sospechoso Entre los tensos Bordes A punto De estallar El suspenso Que vibra En una estría Demasiado Insidiosa Demasiado Evidente Me anuncian Que comienzan A oficiar Desde los Amfiteatros De los muertos ¿A qué aluden Ahora Estas dos Piedras Fatales Milenarias Con sus Brillos Cruzados Como la sangre Que se desliza Por mis venas A faulas Y a historias A estirpes Y a regiones Entretejidas En un solo Encaje Desde los dos Costados Del destino Hasta la trama De mis huesos Exhalan otra vez Ese tiempo Ciclopeo En que los dioses Eran Mis antepasados Malhechores Solemnes Ocultos En la ola En el volcán Y en las estrellas Bajaron Vengan a la isla A trasplantar Sus templos Sus represalias Sus infiernos Y también Esos siglos De las tierras Hirsutas Emboscadas En el ojo Del zorro Abrientas Abrientas En el bostezo Del jaguar Inmensas En el cambio De piel De la serpiente Pasan Héroes De sandalias Al viento Y monstruos Confabulados Con la ciudad Pueblos Que traficaron Con el sol Y pueblos Que solo Fueron Dinastías De eclipses Invasiones Tenaces Como regueros De hormigas Sobre un mapa De coagulada miel Y aquí Pasan Las nubes Con su Ilegible Códice Excursiones Salvajes Y el brujo De la tribu Domesticando A los grandes Espíritus Como un Encantador De pájaros Para que hablen Por el redoble De la lluvia Por el fuego O el grano Por la boca Colmada De la humilde Vasija En un friso De nieblas Se inscribe La mitad Confusa De mi especie Mientras Cambian De vestiduras Las ciudades O trepan Las montañas O se arrojan Al mar Sus bellos Rostros Vueltos Hacia el último Rey Hacia el último Éxodo Un cortejo De sombras Viene del otro Extremo De mi herencia Llega Con el conquistador Y funda Las colonias Del odio De la espada Y la codicia Para expropiar El aire Los venados Los matorrales Y las almas Se aproxima Una aldea Encallada En lo alto Del abismo Igual que Un arca Rota Una Agres De corona Que abandonó El normando Y recogieron Los vientos Y las cabras Mucho antes Que el abuelo Conociera La risa Y los brebajes Para expulsar Los males Y la abuela Tan alta Enlutar A su corazón Con despedidas Y desgastar A los rosarios Ahora Se ilumina Un caserío Alrededor Del espinillo El ciego Y el milagroso Santo Es polvareda Y humo Detrás De los talones Del malón De los perros Extraídos Del diablo Poco antes Que el abuelo Disfrazara De fantasmas Las viñas Los miradores Los corrales Y la abuela Se internara Por bosques Embrujados A perseguir El ave De los siete colores Para bordar Con plumas La flor Que no se cierra Y allá Ve de mi padre Con el océano Retrocediendo A sus espaldas Y allá Viene mi madre Flotando Con caballos Y volanta Yo Estoy en una jaula Donde comienza En el mundo En un gemido Y continúa En la ignorancia Pero detrás De mí No queda Nadie Para seguir Hilando La trama De mi raza Estas piedras Lo saben Cerradas Como puños Obstinados Estas piedras Saluden Nada más Que a unos huesos Cada vez Más blancos Anuncian Solamente El final De una crónica Apenas Una lápida Protagonista De Tempronada Porque a pesar De estar En juntas Le entra Diferente Viste Bueno Ya nos dijeron El otro día Una mujer De 75 años Que recité yo Recito Virginia Dice Ustedes recitan Diferente No recitan Con cadencia No La libertad Es buenísima Cuando somos Todos iguales Es uno solo Ya La libertad Hacen que Allá vale Esto también Es publicidad ¿Cuál es la publicidad? Lo grupal Es siempre Más importante Que el individuo Porque el individuo Se ocupa De su vida De su trabajo De su mujer En cambio El grupo Se ocupa De la historia Donde cabe Todo eso ¿No? Por eso Que a veces La gente Se queja En el grupo ¿No? Porque mientras No puedan resolver Un pequeño problema Ecológico ¿No es cierto? ¿Eh? Ven que Hay un esplendor Que sobrepasa Toda imaginación O alguien Que no puede Escritir un poema Y tiene que soportar Que haya un montón De gente De la verdad Que el individuo Que el individuo Que el individuo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el individuo? Por favor A su labor A su labor como poeta Debe añadirse Su tarea Como traductora Y quizá no sea Superfluo Recordar Que sus versiones Versificadas Principalmente Del italiano Y del francés Han trasladado A nuestro idioma Obras De Luigi Pirandello Como Vestida al desnudo De Eugenio Ionesco Como La lección Y las sillas De Arthur A la mort Como La invasión De Jane A Nuit Como Beckett O El honor De Dios A partir de la publicación De su primer libro Desde lejos Por la editorial Losada Sigue Un itinerario Lírico Fielmente Ceñido A una constelación De preocupaciones Atentas A las mutaciones De la realidad Para decirlo Con otro de sus títulos Publicado En el año 1979 Otros títulos suyos Son Las muertes Del 52 Los juegos peligrosos Del 62 Museo salvaje Del 74 Cantos a Berenice Sugata Del 77 La noche a la deriva Del 84 En el revés del cielo Del 1987 Con esta boca En este mundo Del 1997 A ver si compran Algunos lo leen No cobre Son muchos libros Además de las antologías Una media docena Y la compilación De su obra Realizada por Corregidor En el año 1979 Un total De nueve colecciones De poesía Y varios libros De cuentos Y ensayos Le significaron Premios Como el premio Nacional de poesía Primer premio De poesía Fortabat Fortabat Esa era buenísima Tenían más dinero Que los ladrones El premio Buscando Ingenia El premio Gabriela Mistral De la OEA Entre otros En 1981 La sociedad argentina De escritores Sade Le otorga El gran premio De honor Y en 1998 Fue galardonada Con el octavo premio De literatura Latinoamericana Y del caribe Juan Rulfo Una de las distinciones Más importantes En lengua hispánica Siendo su obra Traducida A varios idiomas Detrás de aquella puerta Es terrible La muerte Como la perseguía Venía a buscar La muerte La muerte La siempre Ella dice Que está allá La muerte Pero no Estaba aquí Con ella Tiene un poema Alejandra Pizarnik Que es muy bueno También Después de la muerte En el escambio Sí Se dedica A los epitafios A los epitafios A los epitafios La persona Ella perseguía A la muerte Sí Ella perseguía A la muerte Bueno En variaciones Sobre el tiempo Ella no pelea Con el tiempo Con el trabajo El tiempo Mercenario Sí Tenía 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 Una fantasía De la muerte Hablándole La muerte Te escribiré Por todas las paredes Me amará Besaré Tus labios Para contarle A mi amada Que besó Por los labios De la muerte Detrás de aquella puerta En algún lugar Del gran muro Inconcluso Está la puerta Aquella que no abriste Y que arroja Su sombra De guardiana Implacable En el revés De todo su destino De todo tu destino Es tan solo Una puerta Clausurada En nombre Del azar Pero tiene El color De la inclemencia Y semeja A una lápida Donde se inscribe A cada paso Lo imposible ¿Acaso ahora Cruja Con una melodía Incomparable Contra el oído De tu ayer? ¿Acaso Resplandezca Como un ídolo De oro Gruñido Por las cenizas De la dios? ¿Acaso Cada noche Esté a punto De abrirse En la pared Final Del mismo sueño Y mida Su poder Contra tus ligaduras Como un Desdichado Ulises? Es tan solo Un engaño Una fabulación Del viento Entre los intersticios De una historia Valdía Refracciones Falaces Que surgen Del olvido Cuando lo roza La nostalgia Esa puerta No se abre Hacia ningún retorno No guarda Ningún molde Intacto Bajo el pálido Rayo De la ausencia No regreses De la acción Secreta De las piezas Que trazaron El mapa De toda partida No te acerques Entonces Con tu ofrenda De tierras Arrasadas Con tu cofre De brasas Convertidas En piedras De expiación No transformen Una tras otra Las puertas Que elegiste En 1961 Olga Orozco Viajó Viajó por diversos Países de Europa Suiza Italia Francia España Para realizar un estudio Que no se ha podido localizar Para realizar un estudio Que no se ha podido localizar Significativamente titulado Lo oculto Y lo sagrado En la poesía moderna En todo caso El interés Por las vertientes Ocultas De la realidad Por el subsuelo Mágico Y mítico Que recorre Y sostiene La superficie Prosaica Del mundo No es algo Novedoso Para sus lectores Mis amigos Dicen Las citadas Anotaciones Para una autobiografía Me temen Porque creen Que adivino El porvenir A veces Me visitan Gente que no conozco Y que me reconocen De otra vida Anterior Las referencias Emblemas Talimanes Y demás signos Que prosperan En el bosque De los símbolos No están ausentes De una obra Donde la cartomancia No solo es el título De un poema Sino un principio De realidad Imaginaria A condición De entender Que la poeta Dibuja Su propia Baraja Fabulosa Memoria E imaginación Fábula Recuerdo Y profecía Juegan Con libertad En el campo Asociativo Que es el campo Magnético De su poesía Ese juego Ese juego es Además Una representación Un ensayo Dramático No en balde Al intentar Definir La poética De Olga Orozco Se ha hablado De un Desdoblamiento De Dios En máscara De todos Poesía Radicalmente Lírica La de Olga Orozco Conjuga A una vertiente Dramática Como si la buscara Del yo profundo Y la identidad Tuviese como consecuencia Una revelación Que cada ser Ostenta Y encubre Una persona Que las diversas Fuerzas Que mantienen En equilibrio Al mundo Tienen Un nombre Secreto Y en consecuencia Un destino De ahí Que el sacerdocio Mágico Del poeta Entraña Una responsabilidad Pues que el nombrar Es un oficio Dedicado Tenso En la medida En que está Comprometido Con la transfiguración Es decir Con la conversión De la historia Profana En sentido Cabe decir Dicen sus críticos Que el oficio Sacerdotal De Olga Orozco Se define En términos De una religión Y una experiencia Personales Y no en función De una acción Pública No te pronunciaré Jamás Verbo sagrado Aunque me tiña Las encías De color azul Aunque ponga Debajo De mi lengua Una pepita De oro Aunque derrame Sobre mi corazón Un caldero De estrellas Y pase Por mi frente La corriente Secreta De los grandes ríos Tal vez Haya subido Hacia el costado De la noche De la luz Ese Al que no es posible Llegar Desde ninguna lámpara Y no hay Y no hay sombra El mismo Que aún Que aún vigía En el arco final Como si en él Yaciera El esplendor Después de la caída El triunfo Del vocablo Con la lengua Cortada Ah, no se trata De la canción Tampoco del sollozo He dicho ya Lo amado Y lo perdido Trabé con cada sílaba Los bienes Que más temí perder A lo largo del corredor Suena Resuena La tenaz melodía Retumba Se propagan Como el trueno Unas pocas monedas Caídas De visiones O arrebatadas A la oscuridad Nuestro largo combate Fue también Un combate a muerte Con la muerte Poesía Hemos ganado Hemos perdido Porque ¿Cómo nombrar Con esta boca? ¿Cómo nombrar En este mundo Con esta sola boca En este mundo Con esta sola boca? Muy bien Gracias Gramática y plegaria Cávila Oración y sueño Ubico a piedad Y severa esa actitud En el arte terapéntico Del nombrar La poesía de Olgarosco Sabe someter Al régimen diurno Del decir poético Las oscilaciones Y réplicas De una geología moral Cuya exploración Afirma la autenticidad De su vocación Poética Es decir Trágica Su obra Fue traducida A varios idiomas En su epitafio dice Mi historia Está en mis manos Y en las manos Con que otros Las tatuaron De mi estadía Que eran las magias Y los ritos Señora tomando sopa Detrás del vago blanco Está el orden La invitación O el ruego Cada uno Encendiendo sus señales Centelleando a lo lejos Con las joyas De la tentación O el rayo Del peligro Era una gran ventaja Trocar un sorbo hirviente Por un reino Por una pluma azul Por la belleza Por una historia Llena de luciérnagas Pero la niña terca No quiere traficar Con su horrible alimento Rechaza los sobornos Del potaje Apretando los dientes Desde el fondo Del plato Ascienden Remolinos Oscuros La condena Se quedará Sin fiesta Sin amor Sin abrigo Y sola En lo más negro De algún bosque invernal Donde aúllan Los lobos Y donde no es posible Encontrar la salida Ahora que no hay nadie Pienso que las cucharas Quizás se hicieron remos Para llegar Muy lejos Se llevaron a todos Tal vez Uno por uno Hasta el último invierno Hasta la otra orilla ¿Acaso estén reunidos Viendo a la solitaria Comensal del olvido La que traga este fuego Esta sopa de arena Esta sopa de abrojos Esta sopa de hormigas Nada más que por puro acatamiento Para que cada sorbo La proteja Con los rigores De la penitencia Como si fuera tiempo Todavía Como si atrás del humo Estuviera la orden La invitación El ruego Empiezo con Mundo detenido El libro De la mano del amor Publicado en 1998 Según el epígrafo De la roja 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 Que dice ¿Y era tu tiempo En las tinieblas Poesía? Y ya habitó En nocturnos Infernales Bastando la sangre vital Que la adelantaba Cuando cerrán La cubrían En esas tinieblas Indichas Manzanas La dieron con brujedad Las capas del amor Que la cubrían Se quedó muda Entonces maldijo Encerró El bajo Y tornas al lado La raga De la costumbre Está tornada El unidario Arribó A sus confines Las pistas La maltratada La niña No se desvija Se rebujó En los errores Más miserables Se hartó De fábula Se piñera El revés Y para los últimos extremos De la propia trampa Se curó Una noche indiablada Nunca volvió María Chévez Tenemos tiempo María Yo sé la que me falta A mí no A uno no le falta el tiempo El tiempo está A uno le falta El tiempo está Que no Sin ser humano No hay tiempo Exactamente Claro El tiempo Es lo único humano Por excelencia En otras alachas No existe el tiempo Qué suerte Vaya a escuchar De estas cosas Viste A ver Vamos Cruz No digas la edad No María Chévez Nace en Buenos Aires En 1940 Reside Desde 1976 En Madrid Poeta y psicoanalista Poeta y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 Es integrante del taller de poesía de Miguel Óscar Menasa desde 1974 Bien Publica su primer libro de poesía Afrotiki en agosto de 1976 siendo la primera mujer que publica en la editorial Grupo 0 Dirigió los últimos números de la revista de la revista de psicoanalisis y poesía Apocalipsis Den Sus libros publicados son En poesía Afrotiki 1976 El fin del amor 1978 Poesía cotidiana 1987 Poemas y libertad de 1990 De la mano del amor 1998 Y luego están a plena luz que es primer premio exaepo de la asociación Pablo Menasa de Lucía en su quinta convocatoria que fue publicado en 2004 y lugares de paso en 2013 En psicoanálisis tiene un libro con otros autores que es psicoanálisis de la sexualidad de 1987 y luego suyos son la histeria y los sueños de 1994 y mejor hablar de 2006 Luego ha publicado en actas de congresos Ahora voy a leer unas palabras que tomé de una presentación que hizo Alejandra Menasa de un libro suyo Que habla de dos libros La posición que la poeta tiene con respecto a la historia de la poesía se despliega en todas las páginas de sus libros Por poeta, ciudadana del mundo, siempre tiene no obstante una palabra para su América Pletórica, selvática, madre exuberante María Chévez tampoco rehúsa en sus versos a su ser psicoanalista La poesía de María habla de una realidad humana en la que siempre hay un sujeto que se implica, que dice, en ocasiones narrativa Nunca explica, siempre desrealiza Le presta su voz a los habitantes de la calle, a los soldados, a los muertos en guerras, a las mujeres amadas, a las mujeres maltratadas Y ahí va haciendo su propia voz entre poetas amigos La implicación, la posición, el reconocimiento del otro con mayúscula, en este caso la historia de la poesía Y el reconocimiento del otro con minúscula semejante, el compañero poeta, más allá de su cercanía o lejanía Son hilachas escarlatas de ese hilo que llamamos poesía y psicoanálisis María es una poeta social Su obra no escaparía a la aseveración de que la poesía es la verdadera historia de los pueblos Una poeta culta que pulsa al ritmo de su tiempo Sus palabras no envejecen porque ella tiene la valentía de ser una mujer de su edad Que no retrasó su crecimiento cuando tocó crecer con el mundo A mí me gustaría, por reconocido particular, que alguien le sea de Guinea, por aquí Aquí, Madrid Poema de María Chévez Poema de María Chévez dedicado a Miguel Oscar Menaza El 19 de septiembre de 1996 Claro, me confundía con una suya entera Un día de cumpleaños Un día de cumpleaños Llegó desde la Pampa Provenía de ese especial recodo Donde el mar se tiñe de estuario dulce En el que desaguan las aguas de anchos y largos ríos Después de recorrer y tocar algunas patrias americanas Desde ahí, Buenos Aires, Arrabal, Tango, Valero Aterrizó aquí Venía de una ciudad extendida Y bella y culta como una mestiza fina Desde calles que lo mimaban Y mecían con dulzuras de madre Y estirpes intelectuales de lujosa altivez paternal Y aterrizó aquí Nadie lo sabía Tampoco él Pero en Madrid se le esperaba Arribaba en una esquina encrucijada Vestía de bares porteños Llevaba siempre poemas bajo el brazo Conversaba Y los poetas Los hombres Las mujeres de aquel tiempo Lo escuchaban Respeto Asombro Admiración Temblor Él Parecía transitar un desgarro profundo Tenía los ojos muy abiertos Y una mirada tierna Penetrante Refinada Iba de un lado a otro sin saber Como un sonámbulo Y hasta las piedras Lo saludaban Embelesadas Esto que escribo Es lo que vi Y espero poderlo decir Era amado Deseado Escuchaba tangos Y hacía poemas A veces daba pitadas al cigarrillo Y luego Entre el humo Sonreía y decía Frases fuertes Bien construidas Contundentes Toda la época Se acostó en su diván Los pasotas Los malolientes Los insulsos Los bien pensantes Los fútiles Los banales Los profundos Y hasta los moribundos Plantados en la nobleza O en las indignidades Toda la época Leyó sus libros Masticados de trabajo Goce y dolor Y los llevaban a escondidas Manoseados Imposibles de plagiar Todos lo vimos Lo vivimos Lo escuchamos Lo intentamos Y ahora Después de tantos años ¿Quién nos lo va a negar? Aquí en Madrid Se te esperaba Más aquí O más allá Ser de la grandeza Sin inquidad Ni pequeñetes Eso Nos enseñabas Y todo el tiempo Sería nuestro En las épocas En la risa En la tenaz compañera Nuestra tristeza En la locura Más vulgar En la soledad Y en la inmensidad Vactiedad De los exterminios Más próximos Más continuos Cada vez más diurnos Algo supimos Algo fue emprendido Algo Fuente y textura Nos cubrió Sin pedirlo Contigo Fue posible Amar lo que amamos El mar Las nubes Los encierros El campo abierto Lo húmedo Y lo sediento Las almas El oro Las cenizas Los escombros Las ciudades nuevas Y los polvorientos Seculares Monumentos Con que lo humano A veces Nos apostrofaba Y los viejos Cuadernos De bitácora Sin los cuales Vivir o navegar Era cosa De locos Con los que Permanentemente Te acompañabas Fueron Nuestros universos Cuando la sangre Amenazaba Abandono Y recuerdos Fotos Y películas Cambiante Incesante Realidad Eso es vivir Nos dijiste ¿Y a quién Le importa Lo demás? Intenté ir A los Más lejos Me dije No hay más Recuerdo En tus ojos La ira Las palabras Cayendo Como golpes En mi rostro Supe Que hablando Se puede matar Que el tiempo Y las historias Se escriben De a poco Cada día Que el pasado Solo tenía Vigencia Gramatical Y tendida Como una Cleopatra Moderna Pensé Que era Suficiente Compensar Cuando Llegó El después Comprendí Que Hacer Era un Tiempo De mi vida Que no Se podía Evitar Sin honras Fúnebres Escuchando Poemas Supe De los Cantos Más Solemnes De las Alegrías Más Intensas Y hacer Del amor Algo Más Que una Palabra Fue un Intento De mi Espíritu Más Primordial Ese Que los Sonidos Bien Articulados De tus Poemas Más Bellos Fueron Capaces De Despertar Un Gran Poeta Se nos Mostraba Y nosotros Atinábamos Poco O Nada Lentamente Comenzamos A oír A escuchar El estrépito De toda Una obra Entre las Historias De nuestra Historia Hubo días En que Sabíamos Qué Hacer Y otros En que No lo Sabíamos Alejados Por lo Que nos Ocurría También Nosotros Quisimos Cantar Y vivir Y crear Inventar Todo Todo lo Que el Hombre Puede Nos Dijimos Es Lo Que Desea Después Llegó El instante Que temíamos El de las Diferencias Hambre Y Construcción Aguantamos Vivimos Gozamos Sufrimos Sin pausa Ni calendario No Pensábamos En la Guerra Comenzamos A convivir Con ella Como Con una Mujer Adusta Como El Recuerdo De un Antepasado Cruel De Una Tribu Humillada De Un Descuartizamiento Sin precedentes Que Todos Querríamos Olvidar También Llegó Aquel Día Donde El humo Y los Temblores Nos Abandonaron A Nuestra Cintura Se Ciñó El Dolor Con La Fuerza De Hierros Los Más Candentes Hubo Holocaustos Sobre Tu Piel Encarnizamiento De Fieras Venenos Intemperie Pérdida Más Allá De Lo Insoslayable Y En Plena Cordillera Encerraste Tus Lágrimas Para Que De Ellas De Ese Luto Creciera Lo Que No Podrá Morir Criaturas Para El Amor Para Los Que Puedan Oír Para Tiempos Que No Sobrevendrán Al Al Volver Escribiste Aún Más Poemas Y Nos Dijiste Un Hombre No Muere Si Hay Otro Que Lo Nombre Vértigo Despedida Un 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 alegra con ladridos de reconocimiento nuestro retorno cada día. Poco a poco me dijiste y luego vi llegar hombres, mujeres, niños, jóvenes entre los brillos del oro y de palabras, entre la bruma del mar opacando el sol, entre los árboles eniestos cubiertos de nidos y de aves. La vi, venía contigo, cabalgando, volando, bailando, mirándonos, aparecía en medio de cualquier momento, por sorpresa, en medio de los sueños y los suspiros, amor y hambre, voracidad del infinito, nieve, tormenta, fuego, la más vibrante, la que desafía cualquier pertenencia, sesgo de la gracia y el sonido, sentido de la brisa, estruendo del tiempo, poesía. ¡Bravo! María Chévez, nació en 1940, que es la misma que tengo yo, yo nací en 1940, nos llevamos un mes, no, tres días, tres días, que son mayor que yo, así que cuidadito, a veces me cuidas un poco. Sí, 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 yo quiero darme el libro ese. Me doy cuenta que yo me exporté, ¿eh? ¿Qué? En ese juego me hace un poco. ¿Yo? Que se exportó, que se da cuenta que se exportó en ese juego. No, porque yo sabía que iba a haber otro que escribiera, pero ¿qué me pasa? Al lado mío escribieron dos hombres que habían dejado de escribir, grandes escritores, Teófilo Larriera, un dramaturgo, y Leopoldo Elís, Leopoldo Elís que es más reciente, ¿no? El tipo estaba enojado con el periodismo, con todos los otros poetas de España, entonces lo escribía, de enojo, para castigarlos. Y yo le di una vía, va un día, y ¿cómo quería escribir? El rayo de los seis. ¿Qué? Que se decía el rayo de los seis. Sí. Él decía que se era el rayo de los seis. Sigo en el mundo detenido. Esa mañana el corazón la vía en su mundo detenido. ¿Pero esto para qué? Después del silencio, la maestrotidad del día templado, tuvo el temblor de una voz remota, y dijo, ¿a quién le importa? Le apostó todo. Al trasluz, sedienta por una chispa, por un talismán, por lo minúsculo, y aún por lo hígado. Todavía cuando un recinto palpitante me finge polvorienta, me recuerda más de las absurdas como las galtijas ajustadas en el calor del verano. Como agentes de piratas en el sobresalto de las galaxias, más se preguntan. Y un sol dileggio fue la noche. El recuerdo de su albergue, el espejo de tu sexo y de su voz. Dios, ya jugó en su tiempo, otorgando al día a Dios. Muy bien, muy bien. Puedes leer este poema de María, mujer americana. ¡Guau! A ver si se comporta. Lo leo a ella, pero no se lo iba a dedicar. Lo leo a ella, porque no lo leo a ella, pero quiero dedicarse a Olga Orozco. La lectura de 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 la mujer americana. Sí. Vale. Para Olga Orozco, desde María Chévez, en la voz de su nieta. Está bien, ¿no? Sí. Che, vine custodiada, María, ¿vino? Tienes más guarda de plata que yo. Que viste custodiada hace mucho. A ver. Mujer americana. Te miraba, mujer americana, al galope del caballo y el tronar del fusil, haciendo con tus hombres la lucha. Algo que perdura entre jazmines y lillos de agua y la roca. Otras veces te veía, mujer americana, con un niño en brazos, removiendo alguna comida miserable, tarareando entre dientes antiguas canciones de violencia y amor. Nacida en un continente a pesar del quinquenio ubicado más allá. Música, guitarra y violines, también trompetas añorantes, como si conocieran el tiempo de paz. Te siemblan las manos, lo sé, es la ternura ante tus propios pasos en praderas sin fin. Como tus tierras, mujer ilusionada, eco, tañido, motín, infieles de pie sobre el polvo, matanza, exterminio, al calor de tus soles, protegiendo al verde de su propia luz. Hoy gritaban los periodistas y se agitaban las cámaras de televisión, impulsados los acontecimientos por guerras arcaicas, por intereses del poder sin nombre, en búsqueda desconsolada. Pensaba, mujer americana, de ojos verdes, de ojos pardos, de ojos negros y muchas veces de labios sellados en nuestras tierras donde todo crece. En el saber del emigrado, la raíz es lo de menos. Tierra del sol sin costumbres, solo lo habitual, lo cotidiano, lo cosmopolita, lo contemporáneo y lo de todos los días, americana, esa lucha inconmovible. También sabemos que el futuro existe, y no es cuestión de sapiencia tener los pies en una tierra donde todo depende del cielo. Climas agrios y también climas dulces, y el devenir de nuestros ríos suaves amamantando océanos. Mujer, tú sí. En ese bordado donde permanece nuestro amor por las historias alegres y tristes, es el límite, ignorado. Lo que habla, lo que existe, lo que late, pulsa, rueda, lo que vibra aún sin contraste, lo que ríe, trabaja y sueña. La que teje en hilos de futuro un latido inmenso, continental ardiente, una unidad infranqueable entre los trozos y los escombros. Al rescoldo de palacios indígenas, buscando el alba, pulminante, aurea inigualable. A lo que viene, a lo que viene, que tengan en cuenta... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Tiempo no ha pasado, 1987. ¡Mil! ¡Nueve, ochenta y siete! ¡Ay, no, chico! ¡No, chico! ¡Y ruido en mi mano, alquilo con las ansias de su frente! ¡El acto oscuro sueño, mi cuerpo tenso, parada feliz, temblando mañana! Digo versos y no hago cuenta Descubrirías y temiendo Algo de tonta en tu presencia Y añoró entre tus brazos Este amor palpitante Y propio deliento Tranjera en tu mundo Orden menor para los estrabajantes Delirios geográficos Acabarán de las épocas cambiantes Nunca estuve aquí Llegar al poema Al deseo Las luchas violentas de la verdad Qué poder, qué vida el bar Me parece que está lejos La muerte de la mitad de Dios Mantén azul y blanca En mi tierra ardiente Como una mujer Espera Como una hombre de rodillas Esa Su prosa viva es gimiendo Miguel, amigo, peletón, alto Y comercial ante la vicinia Lejano, oso, pero La poeta se confunde Amor con el talismo Amor irrepetible Sonido de risa en la piel Manos quietas como el viejo mapa de colores Te nombro Pero la piel del sol sobre tus hombros Después Mi taza de café Me desvaga su sombrero Me desvaga su sombrero Dolor clavado Quisiera nacirme El pecido viento El rostro de la ciba Alojándose en la piedra La patria vida Es celeste Otoño Caída Herida Tiempo habitado Lejos Hida Ven Demando toda vuelta No olvides No perdones Producen señas y esperas Seamos esta música Que nos tiene el alma Traerido con paz Por No habrá guerra Cuando estés Estés buscando El ser en el desierto Si te coba Y retreta Y papa cubierta De lino Sábana Húmeda Del rocío Vete cuando estás lejos Eres esta fruta ácida Luchándome boca De isla Y de río Sea interminable Cáncer Dinero Oferta Demanda Mendicado a esclavos A la transa europea Mujeres comprando hombres Hombres medicando a mujeres Niños sucios mendicantes Cosa común Donde llanen Con muy lentos mercaderes La que compra el prestigio de los objetos El que lo vende La que sabe Y se sabe Miseria Y un sol desvaído Por la contaminación Finales del siglo En ritmo Júlio Vino Todos los seres murieron violentamente Nos lo dicen por la televisión Esconde rápidamente la lira Y agulla No soy la luz Muy bien Aplausos Ella era una hembra Torpe y cruel Desgajándose en silencios En palabras vanas Él era un solitario Un hombre sin destino Juntos Por la estúpida costumbre De prolongar encuentros fortuitos Tuvieron hijos Porque toda mujer Desea alguno Y vinieron tardes somnolientas Donde el tedio era señorío Se arrastraban por el mundo Esperando Algún licor violento Dios ajeno Dios ajeno que trastocara el sopor Oculto dardo del sinsentido Y vivieron juntos Furtivos al asombro y a los otros Ella Despertaba aburrida Entre bostezos Al sol Sobre sus hombros Él Bebía silencioso Su café Le sonreía sobrio Y la olvidaba Los encontré una noche Él Muerto a martillazos Sobre la inmensa Cama destruida Ella Ciega Irremediablemente Loca de horror Cerraron la puerta Y todo siguió igual Y ella Deformó su cuerpo Y lo cubrió Del paisaje cotidiano La vida familiar Él se fue yendo Nadie se dio cuenta Los hijos Vivieron del recuerdo Fueron Propiedad exclusiva De una mujer digna Intachable Una luchadora Madre de familia Habrá siempre algo que no sé Y algo que no siento Esta penumbra de monótono circular Esa tenue sensación del viento en el calefactor Lejos el hombre y su ciudad Habrá siempre ese miedo a no nacer Y no haber nacido Cae la luz y el silencio Sobre los techos dormidos Amado y deseado El poeta no se esmera En ser lo que lo ama Yace Y sobre su cuerpo Las palabras le laten Dibujan su contorno Hablamos Y el oído amplifica O atenúa los sonidos Difunde Esas resonancias Las que te nublan en los días claros Todo el corazón Late fúnebre Somnoliento Y rasgado Necesita oxígeno Palabras que dicte la poesía Rebosantes y rubicundas Sobre la piel Y sus estragos Aunque el corazón Aunque el corazón se haga tristas El poeta no es un cirujano Siempre adelante y luego un poco más Alma fuerte de la infancia alegre y colorida Ríos como de aceite Petrificados en el mar El poeta no se detiene Tampoco es un asesino Avanza Y en el asombro de las nuevas combinaciones Todo el universo Para él Es tierra prometida Propio o legendario Su movimiento es incesante Tampoco es un peón Ni juega al ajedrez No tiene postura ni posición Pos Palabras precisas Modulación eficaz No tiene nada que decir Ciertamente él es Lo que se dice En lo que dice a otros Cuando sus palabras atentan contra mí Nos quedamos a solas Palabra contra palabra Contra sonido contra sonido Hilos hilados y deshilados Millones de veces Que aún muestran algunos muchos Hilos más Nada de perdón Ni agua Ni tos Conversación Mundo detenido Ella habitó en nocturnos infernales Gastando la savia vital Que la alentaba Baos errantes la cubrieron En esas tinieblas sin dicha Malsanas Cayeron con brusquedad Las capas del amor Que la cubrían Se quedó muda Entonces maldijo Se encerró en vaos tornasolados La rabia de la costumbre Trastornada Con el odio Arribó a sus confines La asfixia La maltrataron Y ella no se desdijo Se rebujó en los sedores Más miserables Se hartó de fábulas Se tiñó del revés Se fue a los últimos extremos De la propia trampa Y se juró Una noche endiablada Nunca volver Esa mañana El corazón latía En su mundo detenido Se preguntó ¿Para qué? Le respondió el silencio La majestuosidad Del día templado Y luego El temblor De una voz remota Se dijo ¿A quién le importa? Y apostó otra vez Al trasluz Sedienta Por una chispa Por un talismán Por lo minúsculo Y aún por lo herido Y todavía encontró Un recinto palpitante Una efinge polvorienta Y las respuestas Más absurdas Como lagartijas Asustadas En el calor del verano Como bajeles De piratas En el sobresalto De las galaxias Más herrabundas Y un sortilegio En plena noche Un recodo De su albergue Espejos De su sexo Y de su voz Dios Transfuga En su tiempo Concibiendo El milagro Mujer americana Te miraba Mujer americana Al galope del caballo Y el tronal Del fusil Haciendo con tus hombres La lucha Algo que perdura Entre jazmines Y lillos de agua Y la roca Otras veces Te veía Mujer Americana Con un niño En brazos Removiendo Alguna comida Miserable Tarareando Entre dientes Antiguas canciones De violencia Y amor Nacida en un continente A pesar del Quinquenio Ubicado Más allá Música Guitarra Y violines También Trompetas Añorantes Como si Conocieran El tiempo De la paz Te tiemblan Las manos Lo sé Es la ternura Ante tus Propios pasos En praderas Sin fin Como tus tierras Mujer ilusionada Eco Dañido Motín Infieles De pie Sobre el polvo Matanza Exterminio Al calor De tus soles Protegiendo Al verde De su propia luz Hoy gritaban Los periodistas Y se agitaban Las cámaras De televisión Impulsado Los acontecimientos Por guerras Arcaicas Por intereses Del poder Sin nombre En búsqueda Desconsolada No hallaban La paz Pensaba Mujer americana De ojos Verdes De ojos Pardos De ojos Negros Y muchas veces De labios Sellados En nuestras tierras Donde todo crece En el saber Del emigrado La raíz Es lo de menos Tierra del sol Sin costumbres Solo lo habitual Lo cotidiano Lo cosmopolita Lo contemporáneo Y lo de todos los días Americana Esa lucha Incommovible También sabemos Que el futuro Existe Y no es cuestión De sapiencia Tener los pies En una tierra Donde todo Depende del cielo Climas agrios Y también Climas dulces Y el devenir De nuestros ríos Suaves Amamantando Océanos Mujer Mujer Tú sí En ese bordado Donde permanece Nuestro amor Por las historias Alegres Y tristes Es el límite Ignorado Lo que habla Lo que existe Lo que late Pulsa Rueda Lo que vibra Aún sin contraste Lo que ríe Trabaja Y sueña La que teje En hilos De futuro Un latido Inmenso Continental Ardiente Una unidad Infranqueable Entre los trozos Y los escombros Al rescoldo De palacios Indígenas Buscando el alba Fulminante Áurea Inigualable Recuerdo A Mercedes Mi madre ¿Cómo no? ¡Hala! ¡Ven a Mercedes Mi madre! Tu cara dorada Tus ojos Del color De los cedros Helados La sonrisa Fugaz Aquel gesto Señorial Donde me decías Por las mañanas Que antes Que el rey Era yo Tu señor Recuerdo La apresurada Noche De la ladera Rumbo a casa El incendio Y el barco Recuerdo Tu llegada Hermosa Afilando Los cuchillos Por las tardes ¡Qué dulces Tus dulces! Pechos Pechos De ciruelos Trabajosamente Regados Montañesas Escarpadas Tibias Para morir Por las heridas De los pies Nos condenaste Dulce paño De furia Con aquel Destello De ira De ira En la mirada A vivir En tu vientre De lanza No hay dolor Que impida soñar No hay dolor Que impida soñar Canta Baila Enriaguémonos Ha llegado La edad De nuestra libertad Han pasado Las generaciones Y nuestra vida Al fin Se dirige A una playa Tranquila Diminuta cala Donde los vientos Llegan Tan solo Cuando están cansados De soplar Allí el mar Es suave Y con vino Se esconde Entre pequeñas rocas Nuestros cuerpos Al sol Ya nos quedan En paz Con el amor Esta pasión No cesa Tampoco Olvida Y contra el lacio Sabor De las palabras Malditas Pongo en el mundo Además de hijos Versos Instantes dichosos Donde el tiempo Se ríe De los tibios Natural Inclinación Soslayante Llegó en mí Algún suspiro Alguien Trata de tacharme Sin embargo Insisto Y respiro Luego Ociosa Sin las edades Alcanzo Alguna flor Quizás Un ciclán Y no lo pongo Y no la pongo En un libro Tiño con ella Un segundo Un trazo Del aire Aplausos 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 De vergüenza Es El peor enemigo De la mujer De vergüenza Le impide hacer cosas Que sabe hacer bien Ay, 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 ay Dios mío En julio De 1976 Pálida ciudad Es esta Es esta una ciudad Cuando el sol Y cuando el sol cae Cobarde y lentamente No deseo verdor Solo estas notas lentas En la desolada ciudad Tuve un amigo Con una piedra en forma de lagarto Latiendo en el centro Latiendo en el centro En el centro de su cuerpo Vivimos juntos En medio de la sombra La guerra Aguas Y espejos Y pequeños relámpagos Mi padre Mi padre Espera en la ciudad Terrible Cruzó todas las puertas Para morir Cavando una zanca O plantando soles O ardiendo de noche Mientras Atravesaba Hanado Alguna sequía Mi padre Era triste Las tardes de domingo Cuando miramos Del brazo Interminables Túneles Y vuelve a confesar Que me amo Que ama mi ciudad Muere mi padre muerto Tomado de mi brazo Nunca hubo realmente Reinos Y el poder Era música Olvidaré Al abuelo indio A Sotajas También Y ese Ciertamente Es Un gesto De tristeza